Torre Ramos decretaba el inicio de las acciones en el capo, el linda toma aérea, el Barcelona era dirigido por César Mario Jaquet, por Emelec el director técnico era Carlos Torres García, el remate de Mondaini de Escalada, lo arregla, no era bueno el remate de Escalada y Mondaini corrige para marcar la apertura del marcador, ahí está el desborde por el sector izquierdo, el centro, el Toro Escalada estaba en el penal, no le pega bien, pero corrige la deficiencia Marco Mondaini y ponía a ganar a Emelec 1-0 en esta tarde de domingo 30 de abril del 2006, estaba ganando Emelec en casa por un gol a cero, aquí está muy buena jugada de Luis Miguel Escalada que soporta la marca de Raúl Noriega, ahí está Torres García celebrando con la hinchada, el Toro Luis Miguel Escalada marcaba la segunda, estaba ya ganando Emelec 2-0 en el Capuel, el balón pasa por el medio de las piernas de José Francisco Ceballos, ahí está resiste la marca de Noriega y pone la segunda, 2-0 ganaba ya el club Sport Emelec, otro ataque ya en acciones del segundo tiempo y con un suave toque Luis Miguel Escalada define para marcar la tercera, era goleada azul en su casa, estaba derrotando inobjetablemente a Barcelona por 3 goles a cero y nuevamente se hacía presente en el marcador Luis Miguel Escalada que terminaría siendo goleador del campeonato ecuatoriano de fútbol en esta temporada 2006, ahí está suavemente ingresa el balón a la portería del cuadro.